Pide un deseo Porque cambia la suerte con cada moneda Solo hay que saber soñar Que no se rinda el corazón Que siempre hay algo que desear Que no se rinda el corazón Vengo a la colonia y me encanta Si, vengo, está buenísimo, es divertido Vengo con mi familia Son muy buenas Fui a Tandil, vine acá varias veces y me gustaron mucho Si, el año pasado me parece Tu mamar de plata, si, mamar de plata fue ¿Y qué te pareció? Me encantó En el camino tu amor espera Y no renuncies si no lo alcanzas Si se escribe el destino con cada esperanza Solo hay que saber soñar Solo hay que saber soñar Que no se rinda el corazón Que siempre hay algo que desear Que no se rinda el corazón La vida en el corazón La vida en que te espera es el amor El que más deseas Y tu deseo Pide un deseo Pide un deseo El que más quieras Porque cambia la suerte Pide un deseo Cambia con cada moneda El que más quieras Que no se rinda el corazón Que siempre hay algo que desear Que no se rinda el corazón Llega con cada撃 El que másaza